hola buenas noches buenas noches únanse a este live vamos a ver quién se une en lo que se van uniendo voy aquí dejando for the records que quise poner como título de este live el señor de los anillos y no me dejaba empezar el live decía que mi título tenía palabras prohibidas supongo que por los derechos de autor o algo así pero me dio bastante curiosidad que decía que que no podía iniciar el live si se llamaba el señor de los anillos porque era prohibido entonces decidí cambiarle a comunidad del anillo cómo están bienvenidos bienvenidos sean todos buenas noches el día de hoy y aprovechando que este viernes se va a estrenar el episodio de jrr talking quiero que se unan todos aquellos fans todas aquellas personas que gustan de la saga del señor de los anillos hoy vamos a platicar un poco de eso y bueno como saben en estos lives generalmente no sólo hablamos del tema en específico también contestó preguntas y por aquí iniciamos discusiones hola vikingo coleccionismo cómo estás bienvenido me imagino que a ti te gusta el señor de los anillos verdad a ver cuéntame tú que eres vikingo te gusta o no te gusta he visto por ahí que hola hola gabriel calderón estuve ahora que estoy investigando sobre talking la verdad es que es asombroso pues el legado de este señor y pues todo lo que hay alrededor de sus obras creo que las más conocidas pues son el hobbit y señor de los anillos obviamente por las películas pero hay sociedades completas que están muy metidos en todo este mundo de la tierra media obvio que sí dice el vikingo coleccionismo por supuesto eres vikingo te debe de gustar por supuesto que sí y qué onda vikingo tienes libros ya los leíste te gustan las películas a ver cuéntame un poco de eso en qué libro muere boromir nos está preguntando javier no lo sé la verdad yo no he leído los libros empecé sólo leí el el 1 el de la comunidad del anillo fue el único que leí y bueno por supuesto que me aventé las películas todas una y otra vez me gustan mucho y bigo mortensen se ve muy guapo en su papel como con barba y cabello cabello este largo y todo la verdad es que soy fan pero no no he leído todos los libros son un poco complicados no ustedes qué opinan la verdad es que tolkien tenía pues un amor por las lenguas antiguas entonces siento yo que mucho de eso hay en sus obras como que el lenguaje que ocupa es algo complicado si se entiende se lee antiguo por supuesto que nosotros pues ya estamos leyendo versiones traducidas pero supongo que en inglés debe de tener palabras bastante interesantes dice en el de las dos torres eres fanboy dice aquí hola saludos de qué libros hablamos hola estamos hablando de en general el señor de los anillos pero bueno el este viernes se va a estrenar el episodio de tolkien entonces podemos platicar de cualquier obra que ustedes conozcan o hayan leído de tolkien como les decía las más famosas son el hobbit y el señor de los anillos pero tiene muchísimas más quiere ser mi novia hay gabriel muchas gracias pero ya ya mi corazón le pertenece a alguien más dice tolkien especifica muy bien los paisajes exacto de hecho es es bastante interesante como es que tolkien creo todo un mundo o sea toda la tierra media fue creada con razas con geografía y con lenguas inventó alrededor de 15 lenguas en todo su mundo de la tierra media es increíble yo la verdad ahora con la investigación quedé bastante fascinada y sorprendida este cuate era todo un genio porque quien inventa 15 lenguas o sea yo sé que él tenía pues ya un conocimiento no conocía de filología también pues era el lingüista no él tenía todo este conocimiento previo bastante estructurado y pues estudio español estudio este galés estudio inglés antiguo o sea germánico él pues andaba por todos lados aprendiendo desde muy pequeño le gustaron las lenguas pero si estoy muy impresionada por la cantidad de ideas de cosas que surgían en su mente para crear todo un pues un universo vamos a llamarlo de alguna manera qué onda sir james cómo estás bienvenido dice aquí qué pasó cuando llegaron los hobbits a la comarca después de la destrucción del anillo único se ve que te gusta verdad javier a ver de vamos a hablar entre películas libros de tenemos en la comunidad del anillo las dos torres y el retorno del rey cuál es su favorita y por qué queremos queremos saberlo la verdad es que para mí para mí la mi favorita es el retorno del rey creo yo que eso es como bueno está está muy impactante obviamente pues trae como el el top no porque viene viene la guerra viene toda la acción viene toda esta parte pues donde es el momento decisivo para mí tiene muchísima acción y es es mi es mi favorita ustedes qué opinan la de las dos torres tal vez no me encanta creo que todo es todo este personaje de los árboles como que está padre pero no sé como que para mí para mí fue la más floja fue la que menos me gustó y no sé ustedes qué opinan qué qué es lo que es lo que prefieren ustedes en este tipo de películas o historias de fantasía qué es lo que más les gusta que sea como demasiado fantasioso o prefieren temas como tipo guerra tipo destrucción tipo no sé por ejemplo yo me imagino que a vikingo seguro le gusta todo este tema relacionado con la guerra quiero pensar bienvenidos simón cómo están hola el barbón 0 6 90 estamos hablando del señor de los anillos y de las obras de talking estamos platicando de cómo es que este súper genio bueno creo 15 idiomas y y todo él todo él está representado en sus obras es bastante bueno obviamente para los que ya conocimos un poco de su vida pues sí remarca mucho toda su vida todo lo que él vivió desde pequeño no les quiero hacer spoiler del podcast porque se estrena el viernes a las seis y media hora central así que vayan a escucharlo si es que ustedes quieren saber más de la vida de talking pero si quiero denotar decirles que es muy marcado como desde su infancia porque él nació en sudáfrica pero bueno estuvo digamos que viajando no constantemente se mudaba porque él era huérfano entonces constantemente se mudaba y la forma en la que él recibía esos cambios desde el pequeño cuando veía los diferentes paisajes todo eso queda plasmado en su literatura dice quizá román muere después de industrializar y gobernar la comarca la escena más hermosa es la cabalgata de los rojins rojinis es una joya así es que tiene momentos súper épicos creo yo que es el tipo de de obras o de literatura que que te atrapa algo así como cuando se muere dobi hablando de otras películas de de fantasía que dices dobi por qué se murió o sea creo que que hay momentos así muy muy cumbre como que o sientes el coraje o sientes la tristeza o dices por qué qué pasó ahí que no sé cuando algún personaje que es muy entrañable para pues para el público le sucede algo creo que todos los sentimos dice aquí la joya son tus ojos muchas gracias soy más fan de harry potter bueno es que harry potter también es todo pues todo un fenómeno o sea creo yo que tanto todo lo relacionado con talking como todo lo relacionado con jk rowling pues han sido movimientos a nivel mundial cosas que realmente impactan o sea eso es increíble como en el mundo no nos dan nada más en el país donde fue creada la obra sino como en el mundo las personas se sienten parte de su universo y comparten el universo con los libros hacen dibujos se visten como ellos mismos yo no llego a tanto verdad pero es increíble todo lo que puede haber alrededor no incluso no sé pensando un poquito en este en juego de tronos no otro movimiento súper loco que me parece que hasta en duolingo podías aprender alto valirio entonces otro idioma que fue inventado la verdad ya está muy cañón está está interesante pero pero no sé o sea como que no sé si yo llegaría a esa parte de aprender alto valirio primero tendría que aprender súper bien francés para continuar con lo que dejé pendiente pero la la gente le gusta y uno lo ve y mueve pero cantidad de personas dice se ve que no domina la materia pero se aprecia su buen tema no javier nunca nadie dijo que dominábamos la materia de hecho justo por eso los estoy invitando para que se unan y comenten yo no domino la materia yo soy además de proyecto manager soy podcaster y me dedico a investigar la vida de los genios justo investigó yo no soy experta de nada y si tú eres un experto javier te invito a que sigas poniendo ahí tus comentarios para que nos enseñes a todos creo yo que cuando una persona sabe algo y lo comparte lo hace un sabio cuando una persona sabe algo y critica o juzga simplemente queda muy mal y se ve muy arrogante así que javier no seas arrogante mejor enséñanos mejor vamos a aprender dice aquí hola acabo de conectarme y atento a tu plática muchas gracias miguel estamos hablando de el señor de los anillos que les gusta el señor de los anillos que me pueden compartir les encantan las películas no les encantan prefieren los libros alguna vez han querido aprender el fico cuéntenme estamos aquí para hablar de ello justo porque el viernes se estrena el podcast de la vida de tolkien y bueno el señor de los anillos ha sido conjunto con todo el movimiento alrededor del hobbit la tierra media y todo este es que hay sociedades hay sociedades alrededor del mundo existe la sociedad tolkien existe la ciudad del anillo bueno punto org ahora que estuve haciendo mi investigación yo quedé totalmente impresionada no me había dado cuenta yo de lo del gran impacto que tiene tienen hasta no sé conferencias dedicadas a saber cómo sería un mapa no sé de hobbiton no sé tienen cosas muy específicas con cursos donde a lo mejor crean poemas parecidos a los que en su momento hacía talking tienen también bueno está hobbiton por ejemplo nueva zelanda no está en guatemala tenemos jovitenango y esto no es broma yo no conocía de joviten pero no sabía de jovitenango aunque parezca chiste no es cierto existe y se ve muy bonito la verdad es que me gustaría visitar cualquiera de los dos es increíble que todo este mundo se ha replicado pues a este nivel no que hasta hay parques de diversiones o hay lugares que representan la comarca por ejemplo no entonces creo yo que tiene que ser muy poderosa la idea de alguien para crear un movimiento tan genial y tan grande dice aquí yo creo que lo más importante es compartir el amor por el tema y no juzgar si no sabemos exacto porque hay que ser súper claros yo no me considero experta de nada ni siquiera como project manager llevo más de 10 años o como 10 años de project manager y jamás me llamaría una experta tengo experiencia por supuesto pero para ser un experto uff creo que se necesitan muchísimas horas y dedicarle tu vida completa a ello entonces está cañón de que debe de haber expertos debe de haber pero pues a mí me gusta más bien como compartir lo que sé y lo que no lo sé lo aprendo dice aquí eres fanática del doctor de los anillos cual doctor de que esto sabe el doctor o del señor pues fanática no pero me gusta sí sí me gusta el señor de los anillos dice jorge puedes mostrar los pies que se traen con ello este jóvenes atiéndanse atiéndanse para que no pidan fotos y para que no pidan así de la nada que las personas les muestren los pies dice francis estás muy preciosa muchas gracias muchas gracias gracias por la rosa jesús cómo estás bienvenidos sean todos entonces recuerden no les quiero hacer spoiler de la vida de talking de verdad me aventé que pues más o menos por mis guiones me aviento entre tres cuartillas hasta seis que creo que ha sido la lo lo más largo que he escrito en cuanto a guión generalmente no me gusta meterle tanta información en el podcast porque justo mi objetivo es que sean relativamente cortos van entre los que les gusta los 12 minutos a los 20 minutos y por ahí tengo algunos episodios de napoleón que llegaron a los 30 minutos pero yo escribía y escribía y escribía y no podía cortar más en el guión porque si está bastante interesante en la vida de talking y está muy bien detallada la la biografía que me compartieron en esta ocasión aparte de los documentales porque vi dos documentales leí algunos artículos un amigo me hizo el súper favor de compartirme una biografía de talking que justo es pues creada o escrita por un amigo de la familia entonces pues eran como 200 páginas más o menos no me aventé todo el libro apliqué una lectura acá de escáner y me fui a partes más específicas hubo capítulos que sí me aventé completos pero por más que yo quería como cortar había tantos detalles tantas curiosidades tantos datos tan interesantes que era casi imposible querer crear el podcast de manera pues no tan tan saturado tan larga si algún día tienen oportunidad además escuchar el podcast de ver un documental o leer un poco más sobre todo lo recomiendo ampliamente porque es muy interesante como este chico que provenía de una familia pues vamos a decirlo rota porque era huérfano encontró el amor desde muy pequeño a raíz de la de las enseñanzas de su madre en la lengua en la literatura estaba enamorado del galés de todo todo lo que tenía como sonidos antiguos él lo adoraba el español también le gustaba pero definitivamente no tuvo el poder como lo tuvo el galés o el inglés antiguo el germánico para pues ser como una influencia en toda la obra dice aquí los pies son muy bonitos no es otra cosa ok dice luís salazar a caray soy yo que porque disculpa tienes canal en youtube si miguel tengo canal en youtube tengo un podcast que se publica en spotify en apple podcast en google podcast en speaker también está en amazon si ustedes google en genios atormentados van a encontrar todas las referencias pero si está el canal de youtube así tal cual se llama genios atormentados este perfil es el perfil del canal y del podcast dice cuenta la vez que te dio diarrea mejor cuéntanos tú mimir yo creo que a todos nos ha dado no y si no les ha dado pásenos el secreto puedes hablar de estefi 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 perdón luis arcos puedes especificar especificar un poco no sé a qué te refieres exactamente hola cesar cómo están perdón de pronto pasan muy rápido los comentarios y no los veo o los veo muy chiquitos saludos desde guanajuato gracias cesar saludos desde guanajuato la otra vez estuvo conectando gente según desde egipto y españa y yo dije será o andan cotorreando dice una vez me comí algo que no servía pues no andes comiendo cosas que no sirven oye pues para eso tenemos el olfato primero huele lo que sea no mínimo para que no te sientas mal cuántos años tienes tengo 32 francisco dice magnus hola amor mío ya he llegado bienvenido bienvenido magnus bueno pues volviendo al tema si quiero detallar esa parte no que que realmente en el amor por las lenguas o por la literatura venía desde su mamá él fue educado en casa desde muy pequeño y su madre fue la culpable de que le gustara todo este tipo de lenguas de hecho creo que tenía como cuatro años y ya hablaba latín o sea ya le gustaba o escribía o sea él realmente fue una persona que aprendía rápido independientemente de que de que fuera enseñado en casa y lo hacía bastante bien incluso iba en una escuela que pues no era como la escuela donde la mamá quería que asistiera por obvias razones tal vez el nivel académico no era tan bueno y aunque había sido educado en casa no tenía esta formación como escolarizada de venir de otros grados desde la escuela le ganó a todos sus compañeros o sea talking estaba en otra onda definitivamente dice que este fíjero ok yector a ver cuéntanos nunca había escuchado quién es cuéntanos un poco es algún genio o genia de la historia honestamente nunca había escuchado cuéntanos un poco quién es hay algo algún dato interesante que que nos vas a decir sobre este personaje que la verdad no lo había escuchado nunca qué burras y ya me alburearon qué personas tan locas ahora sí me agarraron súper concentrada y soy de chilangolandia sí caí lo debo de aceptar y se está muy interesante de lo que hablas muchas gracias víctor muchas gracias sí está está interesante la verdad es que siempre que me toca en aprender de un genio nuevo porque investigó y luego hago el guión siempre me quedo con bastante aprendizaje y no nada más sobre datos que a lo mejor ya todos conocemos sino cosas bastante curiosas cuando uno está investigando aprende cosas súper curiosas cosas que a lo mejor no te no te imaginarías por ejemplo en el podcast y durante la investigación aprendí cómo fue que surgió el personaje de gandalf y de dónde se pues se basó o cuál fue la inspiración entonces para mí gandalf es uno de los personajes más emblemáticos no sólo porque es mago sino por toda la sabiduría y y es como guau no me hubiera imaginado que por esa situación este talking hubiera creado a un personaje que realmente es muy importante yo no me imagino el señor de los anillos sin el mago no creo que honestamente a mí no me cae bien frodo yo sé que frodo es importante pero bueno yo sí lo quitaría del 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 no sé de la obra a lo mejor me van a matar muchos porque por ahí algunas personas me han dicho no es que frodo frodo es importante y tenía un gran peso en la historia porque era el único que podía cargar el anillo bla 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 pero a mí me cae tan mal creo que mi hobbit favorito es es este sam honestamente cuál es tu podcast el podcast se llama genios atormentados césar dice a mí tampoco me cae frodo chócalas es que a mí me desespera o sea a mí me dan ganas como de decirle ay no frodo por favor ya me dan ganas de darle unos apes no sé no sé me desespera a su personaje y bueno he visto a él ya wood en otros papeles y por supuesto que lo prefiero pero se hace un buen actor y todo pero como frodo me cae muy mal dice también a mí no me cae excelente bienvenidos al club de a mí no me cae bien frodo es que pues a mí me desespera a ustedes porque no les cae bien a ver cuéntenme sam por ejemplo me parece muy sensato es un hobbit que a lo mejor lo ves así como débil o sea tal vez la primera impresión es como verlo débil pero él es toda la conciencia de frodo y él es súper sensato es muy maduro y sin sam la verdad es que en muchas ocasiones frodo y la misión completa completa hubiera valido cacahuate dice el user eres muy guapa muchas gracias muchas gracias muchas gracias si a mí también me cae mal bilbo me desespera también creo que es de familia ay pues igual hiciera de familia pero bilbo todavía creo que aporta más en cuanto a su personalidad hola cómo estás dice cesar es que lo ponen como mártir sí verdad como que bueno sí como que pobrecimiento y ayúdale o sea qué rayos que él no tiene herramientas propias la verdad si está medio loco dice magnus soy un admirador tuyo a muchas gracias magnus muchas muchas gracias ojalá espero hayas podido ya darte una vuelta por el podcast o ya sea youtube spotify donde gustes lo puedes escuchar o ver y si eres admirador espero que también puedas compartir pues no sé comentarios algún feedback algo que te guste y si aquí es mejor legolas es esa pareja de legolas y el enano se me olvidó ahorita el nombre es muy graciosa porque se la pasan peleando pero al mismo tiempo pues como que desarrollan una amistad bastante grande no bastante entrañable y es como el clásico bueno lo ponían en la investigación que hice lo ponían como el ejemplo no de cuando iban a la guerra a veces les tocaba unirse entre países y pues que francia no se quiere con no sé con inglaterra y que nos caen gordos y no sé qué entonces terminaron como odiándose pero amándose al mismo tiempo porque pues lucharon hombro con hombro no dice el mejor así mejores legolas pero bueno los elfos los elfos son en general independientemente de la de la mitología de tolkien también son son muy son muy interesantes creo que es ellos como raza son bastante interesantes no nada más porque pues prácticamente son inmortales sino que todos ellos son como como muy calmados como que son muy bellos también por dentro y por fuera tienen esa como sabiduría son súper majestuosos a mí los elfos me agradan muchísimo dice aquí a pesar de todo me cae bien frodo sí pues sí es que creo que todos los personajes ya sean desarrollados para algún libro o para alguna película pues tienen todas estas características no cada personaje tiene cierta psicología y esa psicología pues se ve reflejada en sus actos en su temperamento y hasta el personaje más malo el personaje más horrible que se puedan imaginar termina en algún punto siendo humanizado o termina en algún punto siendo vulnerable entonces revísenlo y piensen un poquito en los malos no en algún villano en algún punto termina siendo humanizado y los buenos también en algún punto terminan siendo tentados a veces esa condición humana o esa condición de debilidad le llega hasta al héroe y es ahí cuando pues viene el clímax no si todos fuéramos como una línea todo el tiempo todo el tiempo pues creo que no podríamos desarrollar o no podríamos conocer historias realmente interesantes o sea creo que estas virtudes los defectos las capacidades en el lado bueno el lado malo se ve en casi todos los personajes no ya sea de películas o de o de libros de historias bienvenidos sean chicos dice muy bonitos tus lunares hay muchas gracias si tengo tengo varios estoy un poco lunática hablando de de lunático saben de dónde proviene la palabra en el antiguo egipto se creía que si una persona se dormía a la luz de la luna se volvía loca entonces de ahí proviene la palabra lunático un dato interesante que probablemente no le sirva para nada más que para tener algo que decir en una conversación pero bueno eso lo leí en un libro y es un dato interesante acerca de la palabra si nos ponemos a pensar y volviendo un poquito al tema de la lengua de dónde provienen las palabras a veces nos sorprendemos porque tienen orígenes muy curiosos muy muy curiosos bastante interesantes algunos chistosos otros un poco raros otros tienen orígenes muy oscuros pero es muy interesante el poder estudiar la lengua dice wow eres interesante muchas gracias pues no sé si soy interesante pero me gusta mucho leer la verdad es que leo y generalmente me gusta aprender de todo y de todos dice veo que también tienes temas sobre música yo me considero un melómano si colombiana no no soy colombiana soy mexicana la música es es genial sí 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 creo que si nos damos cuenta la música nos acompaña a lo largo de nuestra vida les voy a contar una anécdota de algo que me sucedió este fin de semana estuve en una reunión con unos compañeros de la escuela y una una compañera tiene a una abuelita que pues ya tiene algo de demencia y de repente pues se le va la onda no se puede presentar tres cuatro cinco veces pero me llamó mucho la atención que nos estaba contando de de su juventud esta señora fue bailarina y llegó a ser lo bailaba a nivel profesional le gustaba mucho el danzón entonces se empezó empezó a contarnos sobre sobre cómo bailaba danzón y sobre historias anécdotas del danzón y de repente nos la repetía una y otra y otra vez y en eso se me ocurrió y le dije le voy a poner la música que le gustaba y le puso danzón no bueno su cara o sea fue como si se hubiera iluminado su no sé probablemente su mente la llevó a otro tiempo y se puso a cantar la letra o no se puso si a tal cual a cantar la canción y era una persona totalmente diferente o sea la música nos llega la música es capaz de hacernos recordar momentos incluso así como la memoria olfativa que es una memoria bastante fuerte que se aloja muy bien en nuestro cerebro también la memoria musical nos puede hacer recordar cosas que uno tal vez pensaría que que están por allá perdidas y no es así y yo lo noté con esta con esta persona para mí fue impresionante vivir ese momento fue de guau qué impactante dice las mexicanas son 100 interesantes y bellas muchas gracias pues no sé si las mexicanas o sea yo creo que en general hablar de que sí que quién es mejor que la mexicana que la colombiana que la española en todos lados hay personas interesantes en todos lados hay personas vamos a decirlo atractivas y las consideramos sobre los estándares occidentales y en todos lados también hay personas feas o sea también vino feas de físico o sea feas por dentro groseras o personas que que no tienen educación creo que eso no es específico típico de un país creo que en todos lados como decimos aquí en méxico se cuecen hablas hola cómo estás estoy muy bien muchas gracias dice que pablo por esa razón me voy a dedicar a la música súper dice aquí pero hay atractivos intelectualmente por supuesto así es hay personas que son tan intelectuales o tan tan inteligentes que de cierta forma atraen eso es cierto creo que atrae más una plática interesante que una cara bonita que no tenga nada que decir y por qué te vas a dedicar a la música estás estudiando algo cuéntanos un poco dice aquí ariel saludos desde puerto rico saludos cómo está el clima por allá en puerto rico hace calor o qué onda saludo desde guatemala hay hola fue que ofertón justo estábamos hablando que en guatemala existe jovitenango que hace referencia a todo este mundo de la comarca y la relacionado con la tierra media de tolkien de qué parte de méxico eres bueno yo nací en la ciudad de méxico si es cool allá fuiste cuéntanos bien unas fotos y la verdad se ven muy lindas si me gustaría ir la verdad saludos desde un colombiano colombiano perdón viviendo en chile wow saludos la otra vez estaba hablando con un chico que era de era de uruguay y se fue a vivir a chile si no me si no me equivoco y me contaba de pues de cómo cuando te cambias de residencia y estoy hablando de un país a otro pues aunque seamos todos latinos de pronto pues la cultura las costumbres no las comidas extraña y el cambio la adaptación puede llegar a ser a veces un poco complicado y se puede ser estudiante pero me quiero profundizar en la música sobre todo el saber tocar instrumentos súper muy bien krip pablo dice ahorita estoy empezando con la guitarra eléctrica súper la verdad es que la guitarra es muy bonito bueno a mí en general me gustan mucho los instrumentos de cuerda creo que mis favoritos son el violín y el cello y la guitarra eléctrica pues vamos desde otro lado pero en general es padre no porque con ella puedes prácticamente hacer de todo cantar de todo dice si 100% ahora estoy viviendo en cusco perú extraño las tortillas wow si las tortillas bueno no sé cómo son las tortillas en tu país pero acá en méxico yo creo que si me fuera otro país y no tuviera tortillas no sería tan feliz hola jesús cómo estás dice jonathan muy bien dice creepy pablo con un profesor que trae metodologías de eeuu interesante súper bien las azules hubo y si las tortillas azules son tan ricas a mí me gusta mucho mi país la verdad es que si me considero una amante de méxico de la cultura del arte de la gente de todo entonces yo aunque he viajado si he viajado fuera de méxico y lo seguiré haciendo y he visto pues cosas muy padres la verdad es que de pronto digo wow que que padre cultura tienen acá que infraestructura que limpieza que orden yo no me veo viviendo fuera de mi país soy muy feliz aquí en amo todo lo que hay alrededor y a pesar de los problemas y las cosas que de pronto pues escuchamos en las noticias o que incluso afuera la gente piensa pues yo soy muy feliz en mi país y bueno no he tenido ni tengo la necesidad de mudarme a otro lado yo sé que hay muchas personas que desafortunadamente prefieren subirse a un tren y viajar por diferentes países hasta llegar a eeuu a pesar del frío a pesar del maltrato a pesar de la violencia porque eso es mejor que quedarse donde están eso es bastante triste y siento muy feo por esas personas por todos los los migrantes porque es una situación bastante cruel dice tú pasas la frontera de cualquier país y ya es otro mundo has viajado por latinoamérica por latinoamérica no justo tengo un viaje planeado a perú el siguiente año ya lo estoy esperando entonces va a ser mi primer viaje hacia latinoamérica dice hechas a mano con un chorizo verde con cacahotis si es que bueno no la comida mexicana no sé a mí me fascina me fascina me gusta mucho y he visto personas de otros países que soportan súper bien todo el condimento que acá comemos dice vos crees que las mujeres se maquillan por gusto por costumbre yo creo que hay de todo yo creo que hay mujeres que se maquillan porque están acostumbradas y si no están maquilladas no se sienten bien y hay mujeres que pues que se maquillan porque les gusta yo creo que en esta vida y de todo no podemos generalizar algo porque nadie es igual a nadie y nadie piensa igual que alguien más no eres de latinoamérica si soy de méxico dice ya no podemos casarnos a ya no vi dice y usted cuéntame de ti aquí en toluca es muy rico el chorizo si bueno pues es que es muy clásico no de méxico en toluca buena respuesta pues no sé si hay buenas o malas respuestas yo más bien creo que las cosas sólo son y bueno estábamos platicando de pues estos cambios no de de países de tradiciones no sé yo creo que que la comida la comida para mí es como básica me gusta comer y estoy acostumbrada a ciertas cosas tal vez si de pronto tuviera un cambio drástico pues sí sentiría pues hay un pequeño hueco no nada más en lo que ya estoy acostumbrada sino también en todo lo que pues fue parte de mí en durante toda mi vida no creo que es una pérdida bastante grande sin embargo también aplaudo a todas las personas que se cambian de país porque también creo que es un gran crecimiento también pienso que el vivir el convivir con otras culturas nos enriquece muchísimo y yo tengo amigos viviendo fuera de méxico y pues yo veo no yo veo como pues si pasaron por su proceso de adaptación si pasaron por su proceso de pues a lo mejor me deprimí o necesito platicar con alguien extraño todo pero pues también han crecido y han aprendido mucho y si es que en méxico se come muy rico para comer en orden de mejor perú méxico colombia y pues ya sabré ahora que vaya a perú ya me han hablado mucho de la comida entonces si lo voy a si lo voy a este a pues a probar y ya les contaré les contaré qué comida me gusta más de perú qué platillos ya por ahí me estuvieron dando recomendaciones restaurantes entonces va a estar bastante emocionante cuál es el sentido de la vida hola andrés ya nos vamos a poner muy este logoterapeutas existencialistas pues es que el sentido de la vida se lo da cada quien lo que a mí me mueve y lo que para mí tiene sentido seguramente no es lo mismo que para ti o que para otra persona depende mucho del contexto justo por eso me gusta el enfoque humanista de la psicología porque ve al ser humano como un todo lo ve como un ser biopsico social espiritual entonces no podemos cortar todos con la misma tijera por ahí decía víctor franco este psiquiatra y terapeuta creador de la logoterapia decía si algún terapeuta sigue una receta de cocina para cada paciente que le llega a consulta huye de ahí porque tú no puedes tratar a todas las personas de la misma manera porque todos son únicos de hecho ese es el principio de unicidad cada persona es única especial y específica dice besos desde canarias muchas gracias besos de vuelta eres psicóloga estoy estudiando psicología todavía no me recibo me falta aproximadamente un año dice cuando escucha tu cuando dicen escucha tu corazón como sabemos que no es el cerebro el que nos habla pues si nos vamos a temas muy científicos pues en realidad el cerebro es el que nos dice todo no o sea nuestro sistema nervioso el encéfalo como tal porque el cerebro sólo es esta realidad está mal dicho cerebro sólo es una parte más bien lo correcto sería decir encéfalo en realidad todo sucede acá todo está acá y las emociones también son creadas acá los pensamientos la parte cognitiva de hecho todo todo lo que nos hace seres humanos y lo que nos diferencia de los animales pues está digamos en la parte más nueva de nosotros que de nuestro encéfalo que vendría siendo la este el neocórtex no toda la parte del lóbulo frontal pues aquí están las todas las funciones ejecutivas la planeación que más pues si planeamos por ejemplo la cognición la memoria todo eso está específicamente no la habilidad de abstraer eso nos hace diferentes entonces creo yo que los sentimientos pues también radican pero los sentimientos que a lo mejor van más o las emociones que van más relacionadas con la parte de escucha tu corazón pues tiene mucho que ver también con lo que hemos aprendido desde pequeños tiene mucho que ver con nuestro temperamento con nuestro carácter con lo que vivimos en familia hay familias donde no les enseñan a los hijos a abrazarse por ejemplo a decir perdóname a decir te amo lo siento a mostrar miedo a mostrar lo que sea emocionalmente entonces pues una persona que no se conoce una persona que no sabe qué es llorar que no sabe qué es enojarse pues yo creo que complicadamente o difícilmente se le podría decir escucha a tu corazón porque probablemente no se conozca internamente ya tengo hambre me está rugiendo el estómago eres capaz de entender a las mujeres porque me preguntas eso qué quieres decir con ello definitivamente los hombres y las mujeres pensamos de formas muy distintas eso es real y vuelvo a lo mismo también depende mucho de dónde estás o dónde estuviste educado dónde creciste creo que hay personas que tienen más desarrollada como que su parte emocional o le llaman por ahí parte femenina pero no creo que sea un tema de entender a las mujeres es un tema de entender a las personas es un tema de empatizar y por supuesto que tenemos ciertos rasgos que a lo mejor nos hacen más este para volcarnos de un lado u otro de la balanza pero pues no creo que tenga que ver con con entender a las mujeres tiene que ver con empatizar dice los hombres son de Marte las mujeres de Venus eso es un libro saludos de Argentina hola saludos hola preciosa de dónde eres soy de de México mucho gusto sean bienvenidos tengo hambre ya hablamos de comida y me dio hambre este quise hacer este live para platicar con ustedes por supuesto para platicar del señor de los anillos de los hobbits y de talking pero por favor por favor no se pierdan el podcast ya se está acabando el año es el penúltimo episodio del año se acaba no lo puedo creer 2022 ya está más que encima de nosotros y pues yo estoy muy contenta porque no nada más pues voy estoy preparando los últimos episodios del año sino que cumplí siete meses con el podcast este diciembre si son siete sí me parece que son siete y pues ya saben bueno para los que no sepan el podcast la marca genes atormentados ya es una marca registrada el logo el nombre entonces estoy contenta porque ha ido despegando he conocido gente por ahí pude hacer una colaboración con el doctor Melquiades no sé si lo conozco pero si no lo conocen vayan a suscribirse tiene un canal en youtube y este y en y en tiktok y pues bueno además de todo el contenido súper divertido que nos proporciona también le gusta escribir y tiene historias tiene narraciones tiene un podcast también que se llama para no dormir e hice una colaboración con él entonces el estar de este lado del podcast me ha ayudado bastante a ampliar mi conocimiento a generar pues nuevas relaciones y aprender muchísimo entonces me parece bastante interesante dice aquí podcast así es podcast y bueno recuerden chicos que si tienen alguna algún algún pedido especial de algún genio me pueden decir con todo gusto yo lo preparo la vez pasada preparé a nietzsche ya preparé también a mozart justo porque el público lo pidió entonces así será saludos desde monterrey me encanta tu manera de expresarte muchas gracias miguel muchísimas gracias hola hola chicos bienvenidos pues trato trato de de dar lo mejor me gusta dar contenido de calidad hace poquito me preguntaba una persona aquí en tiktok porque di un dato ahí les va la dinámica para que sepan un poquito de qué va esto tengo el podcast que sale cada dos semanas los viernes a partir de las seis y media y aquí en tiktok además de dar datos curiosos e interesantes sobre los genios que publico en el podcast a veces también pues subo vídeos tontos y hago lives donde platicamos de cosas súper random o de algún tema en específico como lo estamos haciendo ahora y en un dato curioso que di de nietzsche donde decía que pues al principio él tenía que pagar las ediciones de sus libros y que muchas veces hasta los tenía que regalar porque pues no se vendían me preguntaba alguien ¿cuál es tu fuente? ¿no? y pues yo le contesté le contesté en mensaje y también le contesté con un video pero no nada más le contesté a él le contesté a todos en general los que ven el contenido para dejarlos tranquilos de que la información que les estoy proporcionando es fidedigna proviene de fuentes confiables y proviene de pues no solo conocimiento que a lo mejor yo ya podría llegar a tener el cual a veces no es mucho sino también de materiales como biografías documentales, artículos, de divulgación, revistas, etc. ¿no? entonces a lo mejor pues de ahí también mi forma de expresarme por el comentario que venía ahí pues es por todo lo que he aprendido con el paso de estos años que no son muchos pero pues 32 ya es algo y espero seguir aprendiendo y espero poder dejar algo para ustedes dice ¿cuál es el tema aquí? uy Hugo ya hablamos de todo un poco ya hablamos de los hobbits hablamos del señor de los anillos hablamos de mudarse a otro país hablamos de comida estamos hablando de todo un poco eres muy buen bueno ahora sí que es muy bueno que preguntes porque o sea puedes tú también traer un tema muchas veces lo que pasa es que en estos lives pongo un tema central y de repente de ahí nos vamos como como moviendo hacia otras cosas por supuesto todo bastante interesante muy bien hola que lindo tu acento ay ¿tú crees que tengo acento? muchas gracias soy de México ¿de dónde eres tú Eduardo? ¿eres mexicana? yo chileno ah ok siempre bueno nosotros obviamente como mexicanos pues cuando escuchamos a personas de otros lados por supuesto que escuchamos el acento me gustaría saber cuál es mi acento yo me escucho súper neutro por supuesto porque pues yo me escucho todos los días pero me gustaría saber cuál es ese acento dice quisiera ser tanos para poder portar una gema del infinito como tú muchas gracias dice desde la esquina del mundo te saludo oye sí es cierto está súper lejos al final al final al final me gustaría un día poder ir a la Patagonia creo que es uno de mis uno de mis objetivos de viaje visitar también este la isla de Pascua o sea creo que ir al fin del mundo está bastante interesante ahí sí ahí sí aplicaría la de y voy hasta el fin del mundo por ti qué lindo tu cabello gracias muchas gracias 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 dice modulas más que con nosotros si tienes un canto al terminar las frases yo sería yo sería tu guía ah ok 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 gracias ay a mí de pronto me da por imitar acentos tanto de México como de otros países a veces no me salen pero es divertido una vez estaba viendo un tiktok de una persona que estaba imitando acentos y hay personas que lo hacen bastante bien dice hola me encanta tu podcast Ulises Moreno ¿quién pensaría que algunos genios fueran tan atormentados? es cierto pues si buscan ustedes por ahí en internet hay muchos artículos que hablan de ello que dicen que que justamente la genialidad pues a veces va de la mano con la locura alguna vez les comentaba en un live que yo no lo veo tanto como locura tal cual o sea per se decir alguien es loco a mí se me hace un poco denigrante yo más bien lo veo como que esas personas tienen ciertas características y a veces poseen ciertos rasgos por supuesto que hay quienes pues si tienen algún tema pues neuronal o del neurodesarrollo o algún tema más fuerte ¿no? que ya implique algún caso psiquiátrico pero en general creo que las personas que son muy inteligentes pues si tienen ciertas características dice hay alguien preguntaba de qué era mi podcast hablo de biografías de genios de la historia y lo abordo un poquito al final desde la parte psicológica porque pues se decían o se dice que eran locos estaban atormentados entonces el objetivo es culturizar aprender de la vida y obra de estos genios y hablo un poquito de la parte psicológica de pronto meto algunos temas conceptos sencillos para que podamos conocer un poco más de la salud mental dice me gustaría ir a la república checa su cultura es muy interesante y la cerveza también se lo que indica se ve en tres películas azul profundo hombre mirando al sudeste y verde ok las voy a ver nunca las nunca las he visto esa de azul profundo me suena el nombre bastante pero nunca las he visto bueno chicos pues ya me voy a despedir porque mi estómago está rugiendo creo que ya tenía hambre y después de hablar de comida me dio más hambre muchísimas gracias a los que se unieron gracias por sus aportaciones por favor no se pierdan el podcast suscríbanse recuerden que pueden escucharlo en spotify en apple podcast en google podcast en amazon y si son más visuales pueden verlo en youtube en youtube pues además de que van a ver a su servidora con un micrófono rojo platicándoles la historia de estos genios también van a poder ver diferentes imágenes fotografías relacionadas con el tema así que les mando un beso un abrazo cuídense mucho y pues me cuentan qué opinan de talking y su vida bye 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 y ¡Gracias!